En el video pasado hablamos sobre el melodrama, si no has visto el video puedes encontrarlo aquí en nuestra galería, lo primero que tenemos que aclarar sobre la tragicomedia es que no es una combinación de la comedia y la tragedia, va mucho más allá, es más bien un género calificado como épico, relata siempre una aventura, una lucha o una conquista heroica, maneja las voluntades y capacidades del ser humano y censura el destino eterno. Como cada uno de los siete géneros teatrales, la tragicomedia tiene sus raíces en las necesidades humanas, en este caso la necesidad es trascender, el protagonista siempre se define como un héroe, un personaje épico, como un buscador que al final de la obra llega a una meta positiva, a diferencia del protagonista trágico no es un héroe místico, jamás será un héroe destructivo, antes de creer en el poder de Dios cree en el poder del hombre mismo y su recorrido es siempre difícil, largo y poblado de obstáculos, grandes ejemplos de protagonistas de la tragicomedia son el odiseo de Homero, el Quijote de la Mancha, Juana de Arco, Marco Polo entre otros, sus características son siempre heroicas, ahora tendrás una idea más clara de este género y cuando te enfrentes a una tragicomedia sabrás que es solo un protagonista con un objetivo y para llegar a dicho objetivo tiene que pasar por un largo camino lleno de obstáculos. Yo soy Santiago Lovato, síganos en todas nuestras redes sociales, a mí me puedes encontrar como Santiago Lovato Actor en mi Fanpage.